Y por eso, a esta hora en Caracol Ahora le damos la bienvenida a Virginie Ruiz, quien es especialista en Ingeniería Ambiental de la Universidad EXI. Gracias por acompañarnos aquí en Caracol Ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, quiero comenzar por preguntarle, como entremos en contexto también, sobre lo que representa el fenómeno del niño, qué es y qué tipo de consecuencias podría tener en nuestro país, teniendo en cuenta esa alerta que entrega la OMS. El fenómeno del niño básicamente obedece a unos incrementos de temperatura. Entonces, lo que genera es un desequilibrio, ¿cierto? En temas de comportamiento de los vientos, en temas de las temperaturas medias en algunas zonas, se observarán de pronto un incremento en las lluvias. No es el caso de Colombia particularmente, eso ocurre más hacia el sur de Estados Unidos o hacia el sur de Sudamérica. Para Centroamérica y Norte de Sudamérica, el caso es al revés. Se incrementan demasiado las temperaturas y pues obviamente esto viene de la mano con incendios forestales, viene de la mano con sequías, ¿cierto? Exposición o mayor peligro por parte de nosotros a una radiación mucho más alta, problemas de dotación de alimentos, de cosas de estas, ganadería, ¿cierto? Todo lo que, digamos, se ve permeado o se ve vulnerado desde el equilibrio térmico de la temperatura, entonces pues genera unos contrastes, digamos, a nivel ecosistémico y también pues en la vida diaria de nosotros. Entonces seguramente nosotros desde nuestro día a día podremos estar presenciando eventualmente dependiendo de la intensidad fenómenos de sequía que obligue, digamos, a un manejo especial del recurso hídrico, un manejo especial del recurso energético, porque nuestra energía depende, pues, en buena parte del recurso hídrico del país, ¿no? Y ya vamos a hablar, Virginie, sobre las acciones que hay que tener para contrarrestar las acciones desde el punto de vista gubernamental, pero también desde el punto de vista personal para poder sobrellevar esas altas temperaturas de las que usted nos habla, porque justamente de eso habla también la Organización Meteorológica Mundial. Dice que en los próximos meses se aseguran que desde a partir del mes de febrero hasta finalizar este año 2023 iniciaría ese incremento en las temperaturas, pero también se van a registrar unas alteraciones meteorológicas, como ya usted también lo mencionaba, pero particularmente en Colombia hablan de una afectación en tres regiones, en la región Caribe, la región Andina y también el sur del Pacífico. Pero ahora quiero preguntarle por qué esas regiones son las más afectadas y segundo también es que para este fin de semana, por ejemplo, el IDEAM está reportando lluvias en el Caribe, lluvias que se podrían extender. ¿Cómo entendemos estas altas temperaturas, la sequía y todos los efectos del fenómeno del niño en contraste con el contexto meteorológico de regiones como el Caribe? Bueno, lo que pasa con el tema de los vientos y las lluvias es un diferencial de temperatura. Entonces, cuando tienes en una zona una temperatura muy alta y otra zona con una temperatura muy baja, se genera una diferencia, un diferencial muy grande y eso, digamos, que motiva a que hayan grandes corrientes de viento. Entonces, digamos que a raíz de eso se empiezan a generar movimientos de grandes masas que, digamos, normalmente los conocemos como huracanes o cosas así, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un incremento de temperatura muy alto en una parte y el otro de pronto no está creciendo en ese incremento de temperatura, se genera este diferencial. Entonces, por eso, cuando se habla del fenómeno, se habla en términos de que en algunas zonas genera altas temperaturas, pero en otras zonas genera precipitaciones y vientos, digamos, mayor fuerza de lo normal, ¿cierto? Es básicamente por eso. Entonces, digamos, el problema no está en que haya el incremento, sino que, pues, este incremento cada vez es más grande. Entonces, cada vez son más fuertes esos fenómenos de viento y esos fenómenos de precipitación son más agresivos. Entonces, cuando tú mencionabas ahorita que hay unas regiones en el país que se deben estar preparando, bueno, todos nos tenemos que estar preparando, es precisamente porque en algunas regiones vamos a sentir una intensidad de estaturas, incrementos, y en otras de pronto vamos a tener un poquito más de lluvia. ¿Y por qué se enfatiza de pronto la alerta en esas tres zonas, en la región Caribe, la región Andina y el sur del Pacífico? ¿Qué tiene que ver con la geomorfología de la zona, por un lado, y también por las actividades socioeconómicas que se llevan en esas regiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de un departamento o de una región, no estamos hablando solamente del espacio geográfico, sino estamos hablando de pronto de espacios que tenemos, ecosistemas que son sensibles, situaciones, digamos, de pérdida de cultivos, o de daños directos a actividades económicas que tienen las comunidades. Entonces, cuando hablamos de los departamentos, obedece a esa orografía o geomorfología, ¿cierto?, que van a facilitar mayor incremento de temperatura o de lluvias, o que están más expuestos a ciertas problemáticas, como evidentemente van a tener una mayor vulnerabilidad en términos, digamos, de ser objeto de un incendio forestal, ¿cierto? No necesariamente para que ocurra un incendio, tienes que dejar un coronato de incendio allí, ¿no? O él puede, digamos, crecer solamente por el incremento de temperatura y dependiendo de la calidad y las características de la vegetación que estén allí. Habla también Virginie, desde la Organización Mundial de la Salud, dicen que eso podría originar incluso temas, más afectaciones en materia de salud. Hablemos de eso. Claro, pues nosotros estamos acostumbrados o adecuados a cierto confort térmico. Cuando tenemos estos periodos de sequía, pueden haber exposiciones mayores a la radiación solar, entonces podemos hablar también de problemas dérmicos y digamos que...